Dijo que nos esperaría en la intersección, adelante. Ah, y algo grande se dirige hacia acá. Oye, Marcus, nos has llenado de mala suerte. Bien hecho. La verdad es que no lo creo. Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con rodeos. ¿Tú qué? No llamas, no escribes. ¡Hey! ¿Quién te quiere, Marcus? ¿Cuánto tiempo, Cole? Sí, unos diez años. ¿Te acuerdas de James? Sí, aunque lo recuerdo algo más bajito. Al lado tuyo todos somos bajitos, tío Cole. ¿Tío Cole? ¿Y yo qué? ¿No te hice suficientes juguetes cuando eras niño? Sí, de hecho ya estoy cansado de tus juguetes. Gracias. ¿Sus juguetes? Kate, Del, les presento a Damon Bird, jefe de Divi Industries, cuyos robots llevan 20 horas intentando liquidarnos. Oye, no, no. ¿Te refieres a los Divi asesinos? Fue cosa de Jin, no mía. Pues todos llevan tus iniciales, ¿no? A ver si te suena familiar esto. La coalición te cree desaparecido desde hace como seis meses. Y aún así, nadie te arresta. Y más recientemente, ahí estás, en el asentamiento 5. Y como por arte de magia, aparece un transporte robot y les pide que suban. ¿Eso es cierto, papá? ¿Le pediste a este imbécil que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es... Gracias. ¿Seguro que puedes controlar esto? Con el día que tuvimos, créeme que sí. J.D. va en Jack Jr. Y uno de ustedes va en Betty Segunda. Volvieron. De verdad. Hasta los extrañaba de un modo enfermo y absurdo. Sé a qué te refieres. Ahí está nuestra nave. Aquí estoy, guapura. ¿Ya listo? No me digas que tu esposa nos acompañará. Sam y yo no estamos casados. Amigobia sería más exacto. Ella insistió en venir. ¡Imbelves! ¿Pueden oírme? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, y Tío Bear... Mantén el paso. Aguantamos bastante bien, ¿verdad, pequeña? Sí. Nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos. Bueno, J.D., el único tipo que no querías que te ayudara es el único que puede ayudar. No me digas que no es irónico. Pues, ¿sabes una cosa? Sí es irónico. ¡Ja! Lo sabía.